El exgobernador del Cesar Lucas II Génico Cerchiario falleció la tarde de este viernes a los 81 años en una clínica de Medellín. El político se encontraba en proceso de recuperación de algunas afecciones de salud antes de su lamentable deceso. La información fue confirmada por el gobierno del Cesar a través de la cuenta oficial en Twitter, en la que anunciaron la noticia con el siguiente mensaje. Hoy se cierra el ciclo de un ser muy querido por todos en el Cesar. Dios tenga en su santa gloria al exgobernador Lucas Génico Cerchiario, recordado como uno de los mejores gobernadores en sus dos periodos de gobierno. El exgobernador estuvo hospitalizado en una clínica de Valledupar, pero debido a sus complicaciones de salud fue trasladado a Medellín, donde falleció. Génico Cerchiario fue el primer gobernador de elección popular que tuvo el departamento del Cesar para el periodo 1992-1995, tras vencer en unos apretados comicios al líder conservador Alfonso Camposoto. Es hermano de la primera gestora del Cesar Cielo Génico y padre del congresista José Alfredo Génico. Fue concejal del municipio de La Paz, diputado y representante a la Cámara por el departamento del Cesar. Fue creador del grupo Organizado Liberal Popular. Nuevamente fue elegido gobernador del Cesar para el periodo 1998-2000, luego de vencer a la líder cívica Consuelo Araujo Noguera. Además de gobernador, fue también congresista, en representación del Partido Liberal. Luquita, como lo llamaban cariñosamente sus familiares y amigos, era una persona carismática, con arraigo popular y que se expresaba en un lenguaje coloquial, entendible para la mayoría. A pesar de estar retirado desde hacía muchos años de la vida pública, aún tenía muchos seguidores en su grupo político, que heredaron sus hijos, José Alfredo Génico, actual senador de la República y el halogénico concejal de Valledupar. Paz en su tumba. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.